¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se necesita tener conocimientos básicos de modelado en Cinema 4D y vectorización en Illustrator. Los materiales que necesitamos son una computadora con Cinema 4D e Illustrator instalados, lápices y plumones, y papel para bocetar. Este curso va dirigido a ilustradores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos y a cualquier persona que esté interesada en hacer visualizaciones de productos en Cinema 4D.